La Fuerza Oscura muestra sus cartas, los candidatos en la sombra del Partido Demócrata. Noticia de Estados Unidos de América. Amigos, la lista de la Fuerza Oscura muestra sus aspirantes para las primarias azules y apuntan a que los tres se presentarán para optar a ocupar la Casa Blanca. ¿Quién será el próximo presidente de Estados Unidos? La incógnita sigue sin resolverse a 15 meses de las elecciones. Los estadounidenses tendrán que elegir entre dos candidatos, uno por cada partido, pero todavía no saben quiénes serán. Primero tendrán que pasar por las primarias, donde se enfrentarán los aspirantes de cada bando. Mientras que el Partido Republicano tiene una larga lista de candidatos, el Partido Demócrata solo cuenta con cuatro, Joe Biden, Marianne Williamson, Robert Francis Kennedy y el polémico Joe Maldonado. Sin embargo, hay otros nombres que suenan con fuerza entre los posibles contendientes, la vicepresidenta Kamala Harris, la exprimera dama Michelle Obama y el gobernador de California Gavin Newsom. ¿Quién logrará imponerse en las primarias y llegar a la carrera presidencial? ¿Qué propuestas tienen para el futuro del país? ¿Qué opinan los ciudadanos sobre sus opciones? Estas son algunas de las preguntas que se plantean en este momento crucial de la política estadounidense. Patriotas, una de las fuerzas oscuras es Kamala Harris, la cual mis amigos, representa el ala más radical de la administración Biden. En las últimas fechas, ha vuelto a hacer gala de su sólida proximidad a la doctrina woke. Algo que dejó de lado durante un muy breve periodo de tiempo, en los primeros meses de su vicepresidencia. De presentarse, ganar las primarias y las elecciones, sería el decimosexto vicepresidente en ascender a la presidencia. Una posible forma de asumir la jefatura de estado es esperar que el presidente actual no pueda seguir al mando. Esto podría suceder si Joe Biden, quien podría ser reelegido con Kamala Harris como su compañera de fórmula, se incapacita, muere, es destituido, renuncia o no es capaz de ocupar su cargo. En ese caso, la constitución y la ley de sucesión presidencial de 1947 estipulan que Harris tomaría su lugar. Algunos rumores por los pasillos sugieren que ella está al acecho, como una lechuza bajo su presa, esperando que esto ocurra. De ser así, Harris sería la primera mujer en ser presidente en la historia de los Estados Unidos, lo cual sería lamentable para todos, en especial para la natalidad, el futuro y el bien de la niñez del país. Que Dios no permita que eso suceda. Mis amigos, Harris no alcanza el respaldo de la mitad de los votantes demócratas, algo que es incapaz de revertir. Según el último sondeo que hemos conocido, un 44% de los electores la apoyaría en el caso de que Biden no siguiese al frente de la administración federal. Por otro lado, si la escenadora por California ganase las primarias demócratas, tendría menos apoyo en las elecciones presidenciales que Donald Trump o Ron DeSanders, dos de sus hipotéticos rivales. Y, por último, es el vicepresidente peor valorado de las últimas tres décadas. No cuenta con el apoyo de la mayoría del electorado demócrata. Pero sí con el de alguna organización privada que impulsa a políticos como es la PRO para no nacer, Annelies West. En junio se divulgó que este comité de acción política pactará a Harris decenas de millones de dólares para mejorar su imagen y respaldarla. Una inversión que no tiene precedentes para un vicepresidente en ejercicio por ser una firme defensora del derecho a que no nazcan. Estos fondos serían primordiales para Harris, un gran estímulo. De recibirlos, sería un claro síntoma de que se presenta a las primarias demócratas. La señora Michelle Obama. Ella ya sabe lo que es residir en la Casa Blanca. Lo hizo entre 2009 y 2017. Pero no como presidente, sino como es primera dama. La esposa del expresidente Barack Obama podría ser la primera mujer en ser presidente, un caso similar al de Kamala Harris. No es la primera vez que se rumorea sobre una posible candidatura. Para las elecciones presidenciales de 2020, se especuló con que Michelle Obama se presentaría. Algo que la ex primera dama descartó, hay cero posibilidades. Hay muchas maneras de mejorar este país y construir un mundo mejor, y yo sigo haciendo muchas de ellas, desde trabajar con los jóvenes hasta ayudar a las familias a llevar una vida más sana. Pero sentarme detrás de la mesa del despacho oval nunca será una de ellas. No es para mí, dijo en una entrevista previa a las votaciones. Sin embargo, dentro de las filas demócratas siempre ha tenido un gran aprecio y algunos analistas apuntan a que se presentará. Michelle Obama se encargó de proclamar el discurso de la Convención Nacional Demócrata en 2016 y en 2020 este último a través de un video y es autora de su propia autobiografía llamada Becoming, que fue un éxito en ventas. Dos acciones que también hizo su marido antes de postularse para liderar la administración federal, por lo que se puede interpretar como una declaración de intenciones de la ex primera dama. La entrada de Michelle Obama en la Casa Blanca sería seguir entregándole los mandos a Barack Obama. Porque, según publicó el diario británico The Telegraph, hay quien dice, irónicamente, que el expresidente manda aún en el despacho oval, dándole indicaciones a quien fue su vicepresidente, Joe Biden. Gaden Newsom, el gobernador de fuerzas oscuras de California, aspira a ser el candidato demócrata a las elecciones presidenciales. A pesar de no tener experiencia en política a escala federal, al igual que Michelle Obama, Newsom tiene interés por entrar en la carrera presidencial, según algunos de los principales analistas políticos más reconocidos de Estados Unidos, como Tucker Carlson. Newsom ha mostrado su afinidad con las políticas que tratan de imponer los demócratas, como el control de las armas, la defensa para que no nazcan o el impulso de la energía y movilidad verde. También ha demostrado una considerable simpatía hacia la doctrina woke, como cuando multó con más de 1,5 millones de dólares a un distrito escolar por rechazar un plan de estudios que incluía un libro distorsionador de la identidad de género. Patriotas, para ser uno de los rivales de Joe Biden en las primarias demócratas, Newsom está llevando a cabo diferentes estrategias personales a través de un comité de acción política PAC fundado por el mismo en marzo y denominado campaña por la democracia de Newsom. Ahora bien, los propósitos de este PAC son crear una enmienda constitucional para el control de armas y enfrentarse a gobernadores republicanos de otros estados. Además, Newsom aceptó debatir con el candidato republicano Juan de Sández, representante de dos modelos antagónicos de política e ideología. ¿Será Newsom el próximo presidente de Estados Unidos? Dime tú, ¿qué opinas? Entrando amigos, más profundamente en este tema, según expertos, la señora Michelle Obama sería la única rival que podría desbancar a Biden en las primarias demócratas. Patriotas según una reciente encuesta de Novo Predictive Insights y de Central Square, la ex primera dama Michelle Obama sería la única candidata capaz de vencer al presidente Joe Biden en las primarias demócratas de 2024. La encuesta muestra que Michelle Obama obtendría el 48% de los votos, frente al 36% de Biden, gracias al apoyo de las mujeres, los menores de 55 años, los demócratas moderados y los padres y no padres. El resto de los posibles contendientes quedarían muy por detrás del actual mandatario, incluyendo a la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California Gavin Newsom, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el secretario de Transporte Pete Buttigieg. Mike Noble, fundador de la encuestadora Novo Predictive Insights, afirmó que Biden tiene la nominación prácticamente asegurada, a menos que Michelle Obama decida entrar en la carrera. Será mejor que se asegure de que Michelle Obama está en su lista de felicitaciones navideñas, bromeó Noble. La encuesta también revela las principales debilidades de Biden entre los votantes demócratas, los jóvenes de entre 18 y 34 años, los que creen que el crimen está fuera de control y los del suroeste del país. Además, Biden tendrá que reconquistar a dos grupos que se han alejado del partido demócrata, los hispanos y los negros. Un abrazo y bendiciones para todos y que viva Trump presidente 2024.